Ah no, aquí mejor allá. Va a caer más directo. Debería haber alguna musiquita de fondo. Después se graba eso. Acción. Hola, me llamo Juanito Albuquerque. Vivo acá hace... En un par de meses voy a cumplir un año. Desde el abril de este año. Sí, desde el abril de este año. Y desde que vivo acá. He sobrevivido gracias a mi buen hervidor. ¿Pero qué hombre te van a hacer? ¿Nada? No te puedo creer. Oye, ¿cómo te fue con la puerta? Ese... El abril recuerdo que... Para el primer préstamo de plata que tuve que pedir. Porque la estaba pasando muy mal. Pedí diez mil pesos. Y fui a comprarlo a un supermercado que lo encontré. Y dije... No, está imbatible. Ocho mil pesos. Chicos, son malas queridas. Esa es la luz cuando está prendido mi abril. Oye, anda ahí con mi mami. ¿Se han portado bien? Ya. Me quedo, me llamo. En la taza tiene un buen tamaño. Cae bien el marucha. O sea, la vienesa. Camarón. Lo voy a combinar junto con la vienesa. Así se hace una comida más consistente. Con el estómago lleno para el día a día. De pasarla muy mal. Antes del hervidor, ¿cómo lo hacía ahí? Para hacerte agua caliente o maruchones. Hacía un fueguito en el patio. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Dos largas semanas. He cocido verdura. He preparado sopas de sobre. Básicamente todo lo que conlleve poder ser cocido. Lo he hecho en el hervidor. Bueno, la vienesa cuando está congelada es muy importante ir y cocerla dos veces Ahora voy a ir directo a cambiarle el agua Hay varias técnicas, simplemente hay que hervir el agua y sobre hervirla Aunque igual eso es un poco ilógico porque el agua después... Ah, no, sí, ahí está prendido y cuando se apaga sube solo hacia arriba Pero yo le dejaba el dedo puesto para que sobre hierva el agua Y así funcionaba como... no paraba de hervir La comida más sana y constituida del día Ya es buena hora para almorzar, siendo heladas Siete y media, sí, buena hora ¿Hay algo que no se puede hacer en el hervidor? Eh... salteados, por ejemplo Todas las preparaciones que no conllevan cocer algo Luego se paraiminar sencillamente que no hago la mayor Y si necesitas se restara bien Périto Un salido Bueno... En cima ¿Qué le podría decir a esa gente que no tiene hervidor? Se pierden de algo maravilloso. El hervidor te salva la vida. En tiempos de guerra. ¿Tienes algún tipo de relación cercana con tu hervidor? Yo lo amo. Es más que un amigo para mí. Gracias. ¡Suscríbete al canal!